¿Alguna anécdota interesante que recuerdas en el vestario de un juego de la vinotinto? Creo que serían muchas, ¿no? ¡Wow! Muchas, de todo tipo, alegres, tristes, esperanzadoras. Hemos pasado muchos momentos, pero me quedo con un momento vivido en Copa América, mi última, en la de 2011, la sexta, donde teníamos un cuarto contra Chile, donde Vizca y Gabo marcan los goles y ganamos 2 a 1. Ese día en el vestuario, ¡Wow! Y yo no jugaba, yo ahí no estaba jugando, yo ahí estaba en la banca. Y el momento de cómo se vivió, cómo la euforia que vivimos por haber pasado, haber hecho historia, ese momento fue muy especial. ¿Cómo gritamos ese gol, no? Claro. Todos, todos. Pero toda esa Copa, la verdad que fue mágica. Y ese partido en específico fue muy bravo.